Queda detenido. Tiene derecho a permanecer repugnante. ¿Crees que es necesario? Chico, nunca se sabe. ¡Mortis! Es la acción más estúpida y demencial que he visto en mi vida. No me de las gracias, teniente. Me pagan por ayudar a los demás. Yo me encargaré de que se entere el capitán. ¿Crees que se dignará hablarnos? Uso no autorizado de un vehículo. Poner en peligro propiedades y vidas. Uso de arma no reglamentaria. Ese fui yo, no Bigelow. Conducta grosera. Léxico y modales de pésimo gusto. Ese fui yo. Dieciocho multas de aparcamiento este mes. Tendré que recordaros que aún estáis a prueba y que esta aventura de mercenarios os pone en la lista de sujetos peligrosos. Vuestras placas acabarán en el retrete como no cambiéis de actitud. Capitán, Roger se merece una medalla y yo creo que otra por salvarle la vida. Mira, entiendo que pese al informe que trajo Herzov hicisteis el trabajo y el no. Así que no utilizaré mano dura. Gracias, señor. Pero no estaría de más que clavaseis en la pared al resto de esos. Toma el dinero y corre con una estaca de medio metro. Estamos trabajando en ello. ¡Trabajad más! ¡Trabajad más!